Es dar a conocer uno de los actos de fiestas, en este caso deportivo, que se va a celebrar dentro de las fiestas patronales de Alcañiz, como es las finales aragonesas de Balomano, tanto masculino y femenino. El año pasado ya cogimos la final femenina y este año vamos a coger la final masculina y la femenina, las dos. Y además lo vamos a hacer dentro del marco de las fiestas patronales de Alcañiz. Eso seguramente le va a permitir tener más visibilidad, puesto que la gente está de fiesta y va participando en todas las actividades que se programan, a partir de dentro del programa de fiestas, y lo que esperamos es que haya una gran asistencia de público hasta final aragonesa y que además el Balomano pueda tener la visibilidad que se merece en la ciudad de Alcañiz. Así que estamos muy contentos cuando se nos ofreció esta posibilidad de albergarlo y nosotros, trabajando de la mano de la Federación y del Club Balomano Alcañiz, con la idea de que este deporte se vaya asentando y que tenga cada vez más seguidores. Nos cuesta que tiene ya un número muy grande, porque ya han un tiempo trabajando sobre ello y están haciendo un gran trabajo, como digo, porque ha sido uno de los deportes tradicionales con más de 40 años en Alcañiz. Un año más y encima le sumamos una categoría más, que es la categoría masculina. Traemos la primera nacional masculina, con Balomano Terrazona y Casa de Monsaragoza Balomano. Y luego, como el año anterior, repetimos la categoría masculina en división de plata, ser colores y de A en la J, que son la máxima categoría femenina que tenemos en Aragón. Entonces le hemos sumado una categoría más, gracias al Ayuntamiento de Alcañiz y al apoyo de Balomano Alcañiz, en este evento deportivo, que digamos que es un poco el pistoletazo de salida de la competición aragonesa, ya que el siguiente fin de semana empieza en varias categorías ya la competición. Bueno, pues va a ser, por segundo año son las femeninas, pero como primer año es la masculina, ¿vale? Que son de primera división nacional, la masculina, como he dicho antes, y la femenina división de plata. Pues va a ser un acontecimiento bastante importante. Pensamos que baje la gente, porque además son fiestas, yo creo que bajarán. Y, a ver, es que es la máxima que hay en Aragón ya, o sea, más que esto ya no hay, con lo cual tiene que ser un bombazo. Pues para nosotros significa, por un lado, que la práctica deportiva se siga promocionando. La verdad es que estamos muy contentos con los jóvenes alcañizanos, porque practican mucho deporte, muchos. Tenemos tanto masculino como femenino, y deportes muy variados, voleibol, hockey, baloncesto, fútbol sala, fútbol, con dos equipos además este año, balonmano, es decir, que estamos muy contentos que la juventud alcañizana, cuando tenga un tiempo de ocio, lo decida en el pabellón, y que estén practicando muchísimo deporte. Así que, por un lado, significa promocionar valores muy positivos dentro de la sociedad. Y luego, para el ayuntamiento, pues tener visibilidad a nivel aragonés. Es decir, que el máximo partido a nivel aragonés de un deporte como balonmano se celebre en alcañiz, pues yo creo que es un gran escaparate para la ciudad, para darse a conocer, porque van a venir gente de fuera, equipos de muy primer nivel, van a conocernos, van a ver la ciudad, y seguramente siempre es positivo, porque esto luego tiene repercusión también, desde el punto de vista de los medios de comunicación, de las redes sociales, es decir, que mucha gente va a hablar de esta final fuera de alcañiz, y eso, como siempre, es bueno para la hora de atraer gente, y que seamos un punto de, digamos, de reflexión o de visibilidad dentro del territorio. Pues significa que el balonmano, digamos, no solo se centra en Zaragoza, sino que también existen otras localidades importantes de focalizar el balonmano. Y alcañiz, evidentemente, en la provincia de Teruel, es uno de los focos importantes, y hay que darle un empujón a todas las iniciativas que salen de las distintas escuelas del territorio aragonés. Pues, en verdad, esto significa todo, o sea, mucho agradecimiento a la federación de que piensen en nosotros, y al mismo tiempo al ayuntamiento que nos apoya desde el ayuntamiento, pues, claro, ha sido un apoyo muy importante para el club, porque si no, el club no lo podría haber hecho. Gracias.